El uso responsable de la energía en nuestros hogares contribuye a la estabilización del sistema eléctrico nacional. Yo soy Englí Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares Entregan más de 50.000 insumos eléctricos para la atención de casos del 1x10 del buen gobierno. Avanza Plan Maestro y Estratégico para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo. De inmediato lo más reciente en materia de servicios públicos. Siguiendo la línea estratégica de trabajo número 5, consolidar y expandir el 1x10 del buen gobierno, estamos hoy entregando 50.000 luminarias más. Para seguir sumando, y bueno, estamos entregando 500 transformadores de distribución. Vamos a atender con esa dotación en todo el territorio nacional 6.141 casos y beneficiar 206.000 familias. Durante la dotación también fue inaugurado el comedor número 43 en el Centro de Servicios Santa Rosa. Corpoelec activó un nuevo Centro de Servicios de Restricciones Operativas en la Castellana para atender las situaciones sobrevenidas en el suministro de energía eléctrica. Inauguran laboratorio de pruebas para transporte de datos EDC Network Comunicaciones, filial de Corpoelec, dedicada a la instalación, operación y comercialización de servicios de telecomunicaciones de fibra óptica. Integrantes de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo entregan más de 21.000 equipos y materiales a las autoridades regionales, locales y Poder Popular. También inspeccionaron la planta de tratamiento de aguas hervidas Maracaibo Sur y finalizaron su agenda de trabajo con la clausura del primer encuentro técnico-jurídico para la preservación de este reservorio lacustre. Un total de 232 niños y niñas entre 5 y 6 años de edad, hijos de la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico, disfrutaron de actividades recreativas y lúdicas durante la primera semana del plan vacacional Campamento Aventureros Enérgicos 2023. Y de esta manera culminamos el acontecer informativo. Recuerda que puedes ampliar las noticias a través de nuestras redes sociales.